En nuestra vida cotidiana, nos encontramos constantemente frente a situaciones que pueden desencadenar pensamientos negativos. Estos pensamientos pueden limitarnos, generarnos estrés y afectar nuestra forma de percibir el mundo. Sin embargo, los estoicos nos enseñan a cultivar una actitud mental resiliente y a resetear nuestros pensamientos negativos. En este vídeo, exploraremos cómo podemos aplicar los principios estoicos para transformar nuestros pensamientos, y vivir una vida más plena y positiva. 1. Reconociendo los pensamientos negativos. El primer paso para resetear nuestros pensamientos negativos es tomar conciencia de ellos. La filosofía estoica nos invita a observar nuestros pensamientos negativos y emociones sin juzgarlos, reconociendo que son simples impresiones internas sobre la realidad. Al reconocer estos pensamientos negativos, podemos comenzar a analizar su origen y ver si están basados en la realidad o en nuestras percepciones distorsionadas. 2. Soy cuestionando nuestros pensamientos negativos. Una vez que hemos identificado nuestros pensamientos negativos, es importante cuestionar su veracidad y validez. Los estoicos nos enseñan a existir a examinar nuestros juicios y preguntarnos si realmente tienen fundamento, o si son simplemente fruto de nuestra imaginación o de patrones de pensamientos negativos. Podemos utilizar técnicas como el diario de pensamientos, donde los anotamos y los cuestionamos de manera racional y objetiva. 3. Cambiando la perspectiva. Otra estrategia para resetear nuestros pensamientos negativos es cambiar nuestra perspectiva. Los estoicos nos invitan a ver las situaciones desde diferentes ángulos, y a desarrollar una visión más amplia y objetiva. Por ejemplo, en lugar de centrarnos únicamente en los aspectos negativos de una situación, podemos buscar oportunidades de aprendizaje o enfoques positivos. 4. Practicando la aceptación. La aceptación es una herramienta poderosa para enfrentar los pensamientos negativos. Los estoicos nos animan a aceptar las circunstancias que no podemos cambiar y adaptarnos a ellas. Reconocer que no podemos controlar todo en la vida nos libera del peso de la frustración, y nos permite enfocarnos en aspectos que sí podemos controlar, como nuestra actitud frente a las adversidades. 5. Cultivando pensamientos positivos. Finalmente, para resetear nuestros pensamientos negativos, es importante cultivar pensamientos positivos y constructivos. Los estoicos nos enseñan a practicar la gratitud, a enfocarnos en las cosas buenas de la vida y a desarrollar una actitud optimista. Podemos establecer rutinas diarias de gratitud, anotando cada día aquello por lo que estamos agradecidos, lo cual nos ayuda a entrenar nuestra mente hacia lo positivo. Amor Fatih, Estoico Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.